Lo que ha querido decir nuestra co-presentadora Verónica Forqué es que con todos ustedes... Me has roto la manga. ¡Miguel Reyán y Maciel! ¡Un aplauso para ellos! Muy buenas noches. Aquí estamos. Digo, estamos en plural. ¿Se me ve a mí? ¡Soy yo! Esta cosa difusa, borrosa. Soy yo, Miguel Reyán. Yo soy Lady Veneno, chicos. Es que no podía dejar de ser la misma. Anoche me decía, no tengo nada que ponerme. Sí, me lo han hecho en dos horas. Lo primero que pille, decía. Sí. Y esto que vamos a decir, que por cierto es precioso. Joaquín Oristel ha escrito unas cosas sobre los actores protagonistas. ¡Uy, dificilísimas! Yo ayer me lo sabía, pero claro, venía con un jersey con pantalones vaqueros muy mona. Soy el factor sorpresa. Mira, vamos a hablar de los nominados a los mejores actores de reparto masculinos. Y tú sabes que no hay nada mejor para apoyar una buena actuación estelar de un protagonista que un genial actor de reparto. ¿O no? Si usted lo dice. Tú sabes mucho de eso. No, no sé. ¿Quiénes son? Todavía no te toca eso. No, no, no te toca eso. Te toca decir otras cosas. Se me ha olvidado en cuando te he visto el escote. Bueno, mira un poco y acuérdate. Porque teníamos un guión, chico. Por favor. Ay, por Dios, toma el corazón, que se me sale del pecho. De noche. Ibas a decir una cosa de la línea caliente, de boca a boca. No, esos son los nominados. Bueno, pues nada, de cualquier manera, si uno quiere hacer una película terrible de aventuras, no hay nada mejor que salga el actor de reparto y haga una terrible banda de forajidos y ahí, venga, dale, que te pego el actor principal a los tiros. ¿Te vas contento? Muy contento. Pues yo me sabía lo mío. Venga. Bueno, pues... Qué chico, ¿cómo eres? Desde que has hecho de ministro te has vuelto más picajosillo. Me lo dijeron, no salgas con Basiel, no salgas con Basiel. Bueno, bueno. Y si sales, sale en bicicleta y desnudo. Ay, ya te quisiera ver yo desnudo, reyán. ¿Quieres decir eso, por favor? Bueno, pues mira, son actores queridísimos. Venga. El primer nominado es Luis Díges, por Así en el cielo como en la tierra. Federico Lupi. Federico Lupi, por La ley de la frontera. Y Fernando Guillén Cuervo, por Boca a boca. Me llevaron a la casa de San José a comer y a conocerle. Enseguida llegaron a tomar un cafetito, Jesucristo y su madre. ¿Cómo? ¿La Virgen María en casa de San José? Y me hicieron una foto con toda la sagrada familia al completo. Quedamos más chulos. Es decir, Jesucristo la revela en un periquete. La mira así un rato. Y ya está. Si se portan bien, no les va a pasar nada. Eso es. Ahora nosotros nos piramos y ustedes se quedan piolas. Déselo en casa ya no crees, no te entienden. No, aquí, aquí. Nos vamos y se quedan quietitos. El alcalde viene con nosotros. Si alguno da la alarma... No dirán nada. No digáis nada, por favor. Esto no va a quedar así, argentino. Algún día volveremos a encontrarnos. ¿Para qué? ¿Para tomar unos vinos? Después de esto te rajan, te echan, te dan la baja. No, no, espera, espera. ¿Qué vas a hacer? Dios, qué torpedes. ¿Pero esto qué coño es, hombre? Explícamelo tú. Yo qué sé. Raúl, yo no quería decirle nada. Mira, la de madre de puta es soplona. Buenas noches. José Miguel Reñán, mira, hijo. Aguántame el corazón porque no me cabe en el pecho. No me cabe nada hace mucho tiempo. Ya lo veo. ¿Ves cómo me late? Bueno, pues el nominado es un actor queridísimo de todos ustedes. El ganador. El ganador de los nominados. Luis Díguez, por así en el cielo como en la tierra. Gracias. 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 ¿Te puedes hablar? No, no, no. Yo no hablo. No, no, no. Yo hablo. Di algo, di algo. No, yo hablo en la exigna. Algo. Algo. Bueno, digo algo. Yo te aplauso. ¿Qué digo yo? Pues muchas gracias. Claro. Pero, ya, ya, ya. No, no. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.